Hola gente, otra captura más aquí en la 137 de Tampai, este palomo moja empedrado, piselado. Palomo azul lo trajo, lo estuvo trabajando ahí pero no lo pudo coger y lo cogí ahora ahí de un manotazo. Imagínense, correo, macho abierto, tengo que cogerlo con la mano, estos no se meten para adentro. Déjame, vamos a ponérselo aquí en el cajón para que lo vean como luce ahí. A ver, me ha partido el hambre, no se quiso meter en las trampas ni nada, lo pudo ir con la mano. No, del hambre no, de las celos ya está partido. Bueno, para que lo vean ahí, si el dueño lo reconoce, no tiene anillo. Si el dueño lo reconoce, va algo, está aquí. Si lo quiere recuperar, va algo, que me avise, si no, va a pecho de cabeza. Bueno, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!